¡Ah! 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 Hola familia bonita, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Este día les compartiré un caso sugerido por ustedes, el asalto al Banco de Comercio en el año de 1994. Te pido que me acompañes hasta el final para que puedas comprender el caso. Pónganse cómodos que vamos a comenzar. El cuerpo de seguridad de la extinta Policía Nacional fue disuelto con los Acuerdos de Paz que dio fin a la Guerra Civil el jueves 16 de enero de 1992 entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, conocido actualmente como FMLN. Posteriormente surgió la actual Policía Nacional Civil. En 1994, los miembros de la banda El Teniente llevaban meses planeando un asalto al desaparecido Banco de Comercio de El Salvador, uno de los más reconocidos para esa época. Querían hacerse de una fortuna a prueba de bala. Era el 22 de junio de 1994. El banco había iniciado sus operaciones. A eso de las 8.50 de la mañana, un vehículo blindado de valores se estacionó junto a la puerta de la sucursal bancaria ubicada sobre la 21 Avenida Sur y calle Rubén Darío en San Salvador. Mientras los custodios de seguridad de la empresa se disponían a dotar de una fuerte suma de dinero a la institución financiera, un grupo de 15 hombres aproximadamente llegaron al lugar a bordo de dos automóviles. Vestían con uniformes de la extinta Policía Nacional y portando armas de largo alcance. Descendieron de los vehículos. Uno de ellos se encargó de lanzar una granada al interior del banco para reducir toda resistencia. Para mala suerte de los sujetos y buena para quienes se encontraban en su interior, no explotó. De pronto se escucharon varios impactos que iban dirigidos a los custodios de la empresa de traslado de valores que cargaban el efectivo. Los seguridad del blindado respondieron rápidamente para salvar sus vidas. Los asaltantes lograron robar el botín con el efectivo. Lo tenían en su poder. Habían logrado el objetivo. La escena hacía recordar a los salvadoreños los tiempos de guerra. Parecía que los acuerdos de paz se habían quedado escritos solo en un papel. El altercado se prolongó durante varios minutos. Los sujetos disparaban hacia el interior del banco para evitar que la seguridad de la institución impidiera el ataque. La policía no se hizo presente al lugar. Pero casualmente un equipo del noticiero Canal 4 pasaba por el lugar luego de dar cobertura a otra noticia. Decidieron quedarse para grabar los hechos. Seguidamente otro equipo del diario Colatino con oficinas en la zona se incorporó para obtener las mejores tomas desde diferentes ángulos y así documentar uno de los robos que años más tarde sería de los más sonados en los años 90 en El Salvador. En el video se observan las imágenes distorsionadas. Los camarógrafos buscaban respaldarse entre los vehículos estacionados frente al banco. Había una fuerte tensión. Finalmente uno de ellos logró posicionarse tras un pequeño árbol y fue el lugar ideal para grabar cada uno de los movimientos que los sujetos realizaban para cumplir con el anhelado plan. La agencia bancaria contaba con un guardia de seguridad quien salió ileso al ataque. De pronto un asaltante apuntó a uno de los reporteros de Canal 6, quienes habían llegado para dar cobertura a la noticia. Al momento de accionar el arma se encasquilló y se salvó de perder la vida. La empresa de valores fue alertada. Enviaron varias unidades como refuerzo y el carro blindado asaltado huyó del lugar con varias remesas en su interior. Se dirigió sobre la calle en sentido contrario, bajando la calle Arce. El conductor perdió el control colisionando en la esquina, donde actualmente es el fondo social. Con el vehículo accidentado siguió la marcha hasta ponerse a salvo. Fue en ese instante que los sujetos se dieron a la fuga con el efectivo. 2.5 millones de colones. Las noticias locales y periódicos dieron a conocer los nombres de las personas que habían perdido la vida, identificadas como Juan José de León, de 34 años, José Rogelio Peñate, de 31 años, y Carlos Antonio Peñate, de 21. Los tres, custodios de la empresa de seguridad de valores. Y Walter Rodesno, de 18 años, mecánico del taller de idea que fue interceptado por un impacto mientras pasaba por el lugar. Los empleados de seguridad portaban chalecos como protección. Sin embargo, los impactos los tenían en la cabeza. Este caso creó mucha polémica. Se determinó que los atacantes eran de la ex guerrilla o de la misma Policía Nacional por la experiencia, rapidez y disciplina con que actuaron. Portaban carabinas, las cuales eran de uso exclusivo de la Policía Nacional. Los asaltantes Héctor Granados y Eduardo Castro Polanco resultaron heridos en el asalto. Fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica, quedando bajo custodia policial. Los investigadores no dudaron que los sujetos que asaltaron a agencia bancaria formaban parte del mismo grupo, que en 1992 asaltó otro vehículo blindado cuando transportaba valores rumbo al Aeropuerto Internacional de Comalapa. El director de la Policía Nacional Civil para esa fecha, Samuel Dolores Cuellar, dijo que realizaron el decomiso de un lote de uniformes, insignias, gorras y otras prendas militares en un taller de mecánica en San Marcos. Una de las armas pertenecía a un reconocido militar, de quien omitieron el nombre hasta el día de hoy. El lunes 18 de julio de 1994, el juzgado octavo de lo penal de San Salvador decretó detención provisional de Gonzalo Alberto Salmerón. Ese día la Fiscalía encontró en su vivienda 139.700 colones escondidos en un parlante. El detenido manifestó que cada uno de los participantes recibieron 140.000 colones. Él fue el encargado de manejar uno de los vehículos con el número de chasis alterado y luego los arrojaron al lago de Ilopango. El juzgado segundo de paz investigó la participación de Óscar Antonio Leiva y José Antonio Andrade. Ambos afirmaron que el capitán Calixto los presionó para admitir su participación en el hecho. Les prometió visas estadounidenses para que viajaran junto a su familia. Óscar dijo, yo soy inocente, pero ellos me han obligado a aceptar el delito porque dicen que así salvarán al teniente Rafael Coreas. Las imágenes del video obligaron a las autoridades a detener al teniente de la extinta Policía Nacional. Cuando se presentó a declarar, afirmó que no se encontraba en la escena del crimen el día y hora que ocurrieron los hechos. La fiscalía contaba con la declaración de un testigo que era subalterno de Coreas en la Policía Nacional. Este lo reconoció en el video, pero debido a las amenazas que recibió por personas desconocidas, no se le pudo ampliar su testimonio. Días más tarde, la policía recibió la llamada de un hombre que afirmaba que en la colonia San Antonio de Guazapa vivía un hombre con los mismos rasgos físicos del teniente Coreas. El batallón antidelincuencial pensó que se trataba de Pedro Antonio Guardado, el Chele Papaya Tierna. Se trasladaron al lugar. Al llegar, ingresaron a la residencia para detener a Matilde Cibrián, de 27 años, quien se opuso al arresto, manifestando a los oficiales que no había cometido ningún delito. Según la madre de Cibrián, los oficiales no presentaron una orden de detención contra su hijo, razón por la que él se negó a que lo esposaran y por eso lo detuvieron. En 1988, Cibrián sufrió un accidente que lo dejó con dificultad para caminar. Consideraron que era imposible que él hubiera participado en el asalto al banco y fue absuelto de los cargos, mientras los vecinos afirmaron que la policía pretendía confundir a la población para reivindicar a Coreas. La policía logró la detención de varios supuestos Chele Papaya, pero ninguno era el real. Muchos llegaron a creer que se trató de un personaje ficticio ideado para que sirviera como chivo expiatorio. La fiscalía trabajaba para dar con los responsables y solicitaron apoyo al FBI para revisar el video, quienes confirmaron el involucramiento del militar. Presentaron 46 fotografías a color y 21 en blanco y negro con acercamiento que identificaban a los implicados. Luego de guardar prisión por 7 meses y 14 días, el 3 de febrero de 1995, Coreas quedó libre. Chacón cobró notoriedad por haber logrado la libertad para Rafael Coreas, acusado de haber conducido el millonario asalto al banco de comercio. La parte judicial contaba con un video donde se observaba claramente a un sujeto con su mismo perfil y uniforme de la policía. Se le vio disparando hacia el interior del banco y a pesar de las especulaciones de la población, que tenía un alto parecido con el famoso Chele Papaya o un temido sujeto que era buscado por la policía, el video fue desestimado. En junio de 1999, a los dos únicos implicados que se les demostró su participación en el asalto, Gonzalo Salmerón y Antonio Andrade, fueron sobreseguidos. El juez a cargo del caso les impuso cancelar una indemnización de 20.000 colones a los familiares de cada uno de los fallecidos, 5.000 por daños y lesiones al taxista y 21.000 por daños a la infraestructura del inmueble del banco. En el año 2000, una instancia superior al juzgado resolvió que el juez Ricardo Canales Herrera no tenía autoridad o competencia para establecer responsabilidad civil a los atacantes, revirtiéndose así la decisión que el juez fijó en junio de 1999. El Tribunal Superior aclaró que el resarcimiento por daños tuvo que solicitarlo la Fiscalía o los familiares de las víctimas, lo cual no ocurrió. En octubre, un juez del juzgado segundo de lo penal de San Salvador determinó que no habían pruebas sustentatorias que incriminaran a los dos sujetos que habían participado en el asalto. Antonio Andrade fue absuelto meses más tarde y Gonzalo Alberto Salmerón logró su libertad después de dos años. A pesar de sus testimonios que les habían prometido visas estadounidenses y habían repartido la suma de 140.000 colones a cada uno de los participantes, para el juez no eran suficientes pruebas. Todos los señalados quedaron en libertad, dejando el caso en total impunidad. ¿Crees que el chele papaya tierna existió? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Familia bonita, es así como doy fin a este caso. Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan. Los aprecio, les envío mi corazón. Si no se han suscrito y les gusta el canal, los invito, es totalmente gratis. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.